Bueno, nosotros somos el grupo de sensor ultrasonico. Lo que nosotros hicimos fue que a la hora de poner un objeto enfrente de nuestro sensor, este iba a calcular a qué distancia estaba el objeto en centímetros. Entonces primero empezamos poniendo long distancia y long tiempo. Luego en el void 0 ponemos un serial begin de 9600. Luego ponemos ping mode 9, que es donde la entrada que está conectada a nuestro arduino. Output, que es la activación del ping 9 como salida por el pulso ultrasonico. Luego el ping 8, que es input 8, que es la entrada de nuestro arduino. Y esta es la activación del ping 8 como entrada cuando rebote la señal de nuestro sensor. Luego en el void loop ponemos digital write, el low, porque primero tiene que estar apagado por nuestro sensor. Luego ponemos digital write en high para que este envíe el pulso. Ponemos delays de 5 microsegundos y luego de 10. Luego ponemos tiempo igual a pulse in, lo ponemos high para que este encendido. Y esto lo que hace es medir la longitud del pulso entrante en el tiempo transcurrido entre el envío del pulso y entre el tiempo que envíe el pulso y que recibe nuestro sensor el rebote. Luego ponemos distancia in de 0.17 por tiempo, que esta es una fórmula para operar la distancia. Y luego con 0.print distancia ponemos en centímetros y un delay de 1000.